¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bueno, este vídeo tiene como objetivo mostraros cómo es el protocolo de embriogénesis somática, cómo es el protocolo del inicio de los cultivos embriogénicos que seguimos en nuestro laboratorio. Va a ser una simulación por motivos obvios, para hacer todo esto hay que trabajar con esterilidad, entre otras cosas tendría que encender la cabina de flujo y si lo hago ya estáis viendo que aquí hay mucho jaleo y no se escucha nada. Por lo tanto va a ser pues eso, un poco explicar los pasos que realizamos pero de un modo ilustrativo. Hay que tener en cuenta siempre que para hacerlo bien habría que trabajar en condiciones aséticas, habría que trabajar ya con otro cuidado. Pero bueno, para ejemplificar empezamos. Bueno, el material que usamos de partida son racimos, son inflorescencias de biz, inflorescencias maduras, es decir, flores no abiertas todavía, en un estado concreto, que bueno, no voy a entrar en detalles, todo eso está descrito en los protocolos en los que está basado, en el de Prado del 2010, Prado y colaboradores, y el de Acanda y colaboradores del 2013. No sé en cuál de las dos se verá mejor, vamos a ver aquí. Muy bien, bueno, aquí veis los racimos, a ver si lo puedo aproximar un poco más, ahí están, tenemos los racimos, los racimos todavía no abiertos con sus diferentes botones, este es el material que usamos de partida. Estos racimos han pasado un tiempo en frío, el protocolo que tenemos establecido depende del cultivar, del genotipo concreto de biz, y tras recogerlos, en el mismo día, se realizan unos lavados y se guardan en frío, porque se ha determinado que ese frío es fundamental para las tasas de inducción, para mejorar las tasas de inducción. Bueno, el protocolo tiene una serie de pasos que son muy comunes a casi todos los protocolos de embriógenesis somática, en los que la esterilización varía en función del esplanto, o de la especie concreta con la que estemos trabajando. Así, bueno, siempre trabajando con material estéril, es cierto que al principio todavía podríamos estar con material no estéril, no lo está el racimo, son una serie de prelavados, pero siempre me gusta trabajar incluso con las pinzas estériles y con todo el proceso. Bueno, lo primero que hacemos, por fines prácticos, los botones los cortamos en pequeños racimitos, y utilizamos una de estas estilo teteras, bueno, teteras no, digamos para hacer infusiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, corto un par de grupos de botones que incluiré dentro de, como os digo, una de estas bolsitas PRO, vamos a llamarlo así. Esto nos permite someter a los diferentes lavados el esplanto, pero sin estar, sin perder mucho tiempo, y sobre todo, sin manipular demasiado las muestras. Así, como veis, todo lo que añadamos ahí, el esplanto es tratado con lo que añadamos aquí, pero sin tener que manipular demasiado. El primero de los pasos es un lavado en etanol de un minuto. No voy a tomar tiempos ni nada, porque es simplemente ilustrativo, pero bueno, a la hora de hacer este tipo de protocolos, hay que tenerlo todo cronometrado, ¿no? Entonces tenemos aquí etanol al 70%, constituye el primero de los lavados, en el que estaría un minuto. El instrumento este nos permite agitar, nos permite remover, para que el etanol alcance todos los botones, ahí lo veis mejor, y dos, ahí está, pero sin perder, o perdiendo mínimamente algo de material. Siempre se escapa un poquito por las ranuras, pero no, no es determinante. Muy bien, tras el primero de los pasos, el segundo, es lavar estos botones, escurrimos muy bien, escurrimos bien el alcohol, no sé si, ahí sí, escurrimos, lo pasamos al siguiente, donde lo lavaremos con agua destilada esteril, para eliminar el exceso de etanol. Muy bien. Vamos por aquí, para que el agua, en teoría, si está encendida la cabina, el agua la abrimos en esterilidad, permanece en esterilidad. Y bueno, este es un lavado rápido, un lavado simplemente para retirar el exceso de etanol. Pasamos, así, a realmente la parte, la parte determinante del protocolo, la esterilización en sí, que se realiza con hipoclorito sódico al 1,5%. Tampoco hay que ser especialmente estrictos en esto, se puede utilizar lejía casera, lejía comercial me refiero, diluyéndola a la concentración necesaria. Este es el paso más largo, y ya digo, es del que depende la esterilización, que nuestro protocolo, y para estos botones, es de 15 minutos. 15 minutos en los que iremos, de vez en cuando, removiendo para asegurarnos que la lejía, que el hipoclorito, penetra en todos y cada uno de los botones. Bueno, es el paso crítico del depende, depende no solo la esterilidad del esplanto, sino también la respuesta. En este protocolo, en este proceso, mejor dicho, hay un equilibrio entre una esterilización demasiado estricta y una respuesta embriogénica. De modo que si la esterilización es corta, no garantizas, o digamos que lo de otro modo, el número de contaminaciones es muy alto, pero mantienes una cierta competencia del tejido embriogénico. En cambio, si te pasas con la esterilización, es cierto que no se producen contaminaciones, pero la respuesta embriogénica se ve gravemente afectada. Por este motivo hay que buscar un equilibrio entre ambos procesos. Como os digo, nuestro protocolo serían 15 minutos. Bien transcurridos estos 15 minutos, queremos retirar el exceso de lejía de hipoclorito, por lo que se realiza un lavado rápido en agua. Escurrimos muy bien el exceso de lejía y realizamos un lavado de este tipo. Muy bien, idealmente tendría otro vaso de precipitados estéril en el que realizaría el siguiente lavado. En este caso no lo tengo, ya utilizo aquí el mismo. Como digo, es a fines ilustrativos. Tras ese lavado rápido en agua realizaríamos un segundo lavado en agua destilada estéril durante 5 minutos. Transcurridos estos 5 minutos, los botones están estériles hasta cierto punto, al menos hasta el que hemos establecido como óptimo para primar la respuesta embriogénica y al mismo tiempo la esterilidad. Y ya estarían listos para su uso. Debido a que son tejidos muy, muy sensibles, muy propensos a la deshidratación, los botones se guardan en agua estéril hasta su uso. Muy bien. Simplemente los dejamos caer, si hace falta, con la ayuda. Bueno, este estaría perdido porque se me ha ido por fuera. Y se guardaría. Aquí están. Hasta su uso. Concluye así el proceso de estabilización. A partir de ahora tenemos un esplanto listo para la siembra, para la inducción embriogénica. Y continuaremos.